Suenan las campanas En esta casa sin gente Que me recuerda tanto, tanto a ti Esta maldita soledad Viene conmigo y conmigo va Con tus fotos sobre mi piel Suena en mi corazón Casi un bolero Y ojalá estuvieras junto a mí esta vez Y muchas más Y ojalá te viera junto a mí otra vez Y muchas más La tristeza que te canto Se la va llevando el viento Ahora que te busco me arrepiento No sé por qué me dejé marchar Nunca te dije te quiero No lo podías adivinar Con tu recuerdo siempre Con un fantasma que no se va Pongo tus fotos sobre mi piel Suena en mi corazón Casi un bolero Casi un bolero La tristeza que te canto Se la va llevando el viento Suena en mi corazón Y ojalá estuvieras junto a ti Y ojalá estuvieras junto a mí Y ojalá estuvieras junto a mí otra vez Y ojalá estuvieras junto a mí otra vez Y muchas más Y ojalá estuvieras junto a mí otra vez Y muchas más La tristeza que te canto Se la va llevando el viento Y 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 la va llevando el viento Mi céder Suena Suena Lies Gracias.